Elegir un buen traje no es descolgarlo de la percha. No basta con tener estilo y saber combinarlo. Es imprescindible tener claras las medidas para que quede perfecto. El corte que divide la manga y el saco debe quedar sobre el hueso del hombro. La chaqueta debe llevar el primer botón debajo de la cintura. Dobla el brazo 90 grados y comprueba que el puño quede en la muñeca y que la camisa sobresalga de 1 a 1,5 cm. ¡Perfecto! El pantalón debe quedar 3 cm por debajo del ombligo. Metete esa barriga. Llegar hasta donde comienzan los cordones del zapato y por detrás rozar hasta el talón. Y recuerda, un gentleman se define por sus elecciones. Elige vivir este momento.